Bien, nosotros nos preparamos... Pero antes, Julio, gracias. En breve, desde Cabeza de Toro, allá nuestro productor, capitán del barco, Iván Ruiz, en breve conversa con nosotros, Julio Clemente. Así es, señor Vox, le comunicaba, al igual que usted, que en breve nos estamos preparando para recibir a nuestro productor, Iván Ruiz. Esta imagen es de apenas hace un minuto o dos minutos que nuestro realizador, Luigi, pues las ha grabado para nosotros de la situación que se está presentando allí con este cruce improvisado que existe en la comunidad de Cabeza de Toro, específicamente en el área de la carretera en Cabeza de Toro. Desde esa parte del país estaremos en contacto en vivo con nuestro productor, Iván Ruiz, quien va a dar detalles acerca de este tema tan preocupante para el tránsito que se desempeña en esa zona. Eso necesita ser habilitado y necesita ser corregido a la situación porque ya se han presentado varios accidentes. Pero juro que sabe que pasa que se roban los metales, a veces, o chocan, pero un muro de tipo de New Jersey, el plástico, ¿no? Vamos a ver qué solución tiene la autoridad. Mientras tanto, vamos a esperar que nuestro productor nos ofrezca los detalles pertinentes en torno a esta situación que se ha presentado en esa parte del país. Vamos al guiso. Mientras tanto, ahí están mis amigos de Leisa. Tu única loto, la fábrica de millonarios. Numeritos de la loto, ahí está el 06, 08, 11, 26, 31, pega 3, 42, 05, 21, Super Palé, 99, 66, Quiniela Palé, 99, 59, 51. Para este sábado, 333 millones. 31 del loto, 102 del loto más, y 200 del super loto, por Leisa, tu única loto, la fábrica de millonarios. Como millonario al fin recibo al decano de espectáculo, arte y entretenimiento de República Dominicana y de la telerealidad del show del mediodía, nuestro querido tío Miguel Ángel. Adelante, tío. Millonario también. Millonario también. Millonario, ¿quién dijo eso? Muchísimas gracias por la preferencia. Hoy es lo otro que te sacaste. Y la deferencia de estar iniciando el guiso del día de hoy. Bueno, pues hablábamos hace un momento de la situación que se está presentando con la legendaria Madonna. Ella quiere hacer su biografía, como es evidente, pero hay un dato que hay que tomar en consideración, y es el hecho de que Madonna no va a permitir que le dirijan nada ni nadie ese trabajo que ella quiere hacer. ¿Por qué? Porque según se cuela, según se dice, según se percibe, muchas veces esas biografías las arreglan y ella no está en esa disposición de que le arreglen su biografía. Ella quiere hacerla tal cual es ella. Y espero que una leyenda urbana que circuló en San Pedro de Macorís hace muchísimos años, que hablaba de su canción San Pedro, que era precisamente o supuestamente una visita que ella hizo a San Pedro de Macorís, a donde una compañera que estudiaba en la universidad. Pero esas son cosas que se van a ir difundiendo con el paso del tiempo. Por otra parte, atención banda, como dice Julio. Atención, tío Miguel Ángel Herrera. Atención, banda. Señores, Alicia Machado, esa muchacha que fue, digamos, todo un ícono en la belleza mundial, que incluso fue ligada en términos de trabajo con el presidente Donald Trump, pues ahora se descalentó, como dicen los dominicanos, se descalentó. En una entrevista que le estaban haciendo, le preguntaron su edad. Y ella dijo que ella no tiene que darle su edad a nadie. ¿Qué para qué? Ok, tío. Ella tiene que hablar de su edad. Tío, ese tema para el segundo bloque del guiso, tío. Para que lo dejes de calle. Eso, eso, pues no hay problema. No te vayas. No te vayas, no te vayas. En breve ese tema. No te vayas. Quédate ahí. Vamos a continuar aquí en el guiso. Vamos a continuar. Señores, hace un momento estaba yo hablando de que la sociedad ha parido, lamentablemente por la situación mundial que atraviesa por el COVID, nuevos profesionales de la delincuencia. Si bien es cierto que le estamos dando mucho seguimiento al tema de María Cela, la destacada comunicadora de este canal y muy querida aquí en República Dominicana, este caso ocurre a diario en el país. Saben que quizás por el hecho de ella ser una figura pública, nos estamos haciendo eco, estamos comentando, apareció rápidamente el delincuente que a propósito tiene ocho fichas, tiene ocho fichas y las autoridades desde que vieron el video, desde que vieron el video inmediatamente sabían de quién se trataba. Sabían que es un prófugo de la justicia y para el día 30 de este mes, pues será conocida la medida de coerción. A nosotros nos lamenta mucho esta situación, no solo porque sea ella, sino porque estamos conscientes que esto es un tema que se está viviendo aquí en el país. La delincuencia está arreciada. Yo insto como comunicadora joven de este país a que usted cuando salga de su vehículo o cualquier cosa que vaya a hacer, se fije bien por los retrovisores, quién está al lado, quién está detrás y lo están siguiendo, porque tenemos que usar estos medios para servir de un mensaje que pueda aportar a la comunidad. Mientras la policía se ocupa de resolver toda esa situación y la justicia, nosotros tenemos que decir que en el día de ayer se realizó una marcha hacia Palacio por parte de propietarios de discotecas y DJ que fueron a reclamarle al gobierno para que le permitan abrir sus negocios de nuevo. Según dicen ellos, van a tomar las medidas cautelares. Pero señores, a este país no lo controla nadie. Oye, ustedes no ven cómo está pasando con el toque de queda. ¿Qué sería bebiendo romo y bebiendo y metiéndose droga en los negocios? ¿Qué va a pasar? Lo que yo me pregunto, va a haber un rebrote como se está viendo en otros países del mundo. Bueno, cuando a mí me tocó dar el avance de esta noticia, no es una noticia bonita, pero hay que darla. Kenji West, señores, ese rapero y candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos, nada más y nada menos, orinó encima de un premio Grammy adentro de un inodoro. Y usted se preguntará, ¿pero por qué? Bueno, vamos a ver las imágenes y él lo hace porque está con una disputa de las disqueras. Pero yo me pregunto, ¿qué tiene que ver el premio Grammy con el problema que él tiene con la disquera? O sea, son dos cosas totalmente diferentes y aparte de esto puede tener consecuencias negativas porque todo lo que uno hace tiene consecuencias, ya sea positivas o negativas. Antonio Álvarez, actor dominicano. Ahora, desde el video de Antonio Álvarez, no me lo puedes poner, se lanzó como salsero, señores. Antonio Álvarez se lanzó como salsero. ¿El actor? El actor, sí, ya grabó su primera salsa. Y, Jaro, ahí te mando un videíto para que la gente vea que ya el hombre está en él. Como salsero Antonio Álvarez. Ahí está ella, casi él se lanzó. Me dijo, Carlos, voy a hacer un giro a mi carrera y me voy a lanzar como salsero. Antonio Álvarez, un actor dominicano que ha triunfado. Ahí está. Bien, ahí estaba. Hola, mi gente del guiso. Mi nombre es Antonio Álvarez, actor y cantante de la Vega República Dominicana y quiero saludar a todos ustedes allá en el guiso. A Julio, el tío, a Aridio, Carlos, Diómelo. A todos ustedes, gracias por esto. Aquí les dejo mi primer sencillo que se llama Ya no me bailas, ¿quién? En salsa, espero les guste. Su amigo Antonio Álvarez, bendiciones. Excelente. Era uno, una primicia en el show del mediodía en el guiso. La tira realidad. Antonio canta muy bien, ¿eh? Bueno, bueno. Antonio canta muy bien. Ya no me bailas. Sí. Banda, atención, banda. Banda, atención, y no vi nada del video, pero bien. El reconocimiento al trabajo siempre es bueno. Aunque nosotros no trabajemos para eso, Jaro, primero de agosto. Primero de agosto, Jaro. Aunque no trabajemos para eso, pero sí es positivo siempre, pues, recibir informaciones de esta naturaleza cuando reconocen el trabajo que hacemos. Principalmente al espectáculo, al entretenimiento, a la información que siempre son bien ponderados por la crítica especializada. Me refiero, Jaro, a los premios primero de agosto que nomina al show del mediodía en seis categorías. Díganlo a seis. ¡Wow! Programa de variedades, show del mediodía. Programa de entrevista, énfasis, de nuestro productor Iván Ruiz. Conductor entrevistador, nuestro productor Iván Ruiz. Ganamos. Productor, nuestro productor, valga la redundancia, Iván Ruiz. Ganamos. Conductor de reparto, Julio Clemente. Ganamos. Así que, gracias a nuestros amigos de los premios primero de agosto que se llevarán o se van a efectuar el próximo 4 de octubre en CERTV para toda la República Dominicana por tomar en cuenta nuestro trabajo. ¿Hay algo, Julio? ¿Faltó algo? ¿Qué le faltó, señor Bosch? La voz del programa. También está nominado. Julio Clemente. Y en esos premios también colabora nuestra querida Handri Santana. Excelente. Mucho mejor todavía. Maravillosa. Unos premios que son calidad total por la persona que está cargada de llevarlos a cabo.